Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas y a todos ustedes que están acá en los sábados, en las semanas, en la familia y quiero agradecerles su presencia, espero que la presentación sea de interés y utilidad y también quiero agradecer a la profesora María de la Corte, con la invitación, a Isla, con el CEP y con la hermosa organización de la Universidad de México y a todo el mundo. Entonces, la consigna que tenía para organizar este taller era presentarles una serie de actividades que se puedan aplicar a las clases de español generalmente para estudiantes latinos, ¿verdad? Aunque ahora cada vez también hay un contexto de clases mixtas, estudiantes latinos con estudiantes de segunda lengua y sé que hay maestras y maestros de diferentes niveles educativos, de primaria, de secundaria, de high school y de todo. Entonces, cuando estaba pensando en qué traer, traer ejemplos de dos modelos que yo sigo para organizar mis propias clases y mis propios modos. Entonces, la idea es yo también presentarles un poco una metodología, una forma de pensar en cómo organizar materiales y actividades que yo trabajó dentro del marco de la organización y de diversas approaches que ahora me parece que me falta bastante conocido en la educación en general. Hay muchas cosas que se van a aliviar muy bien con los temas que se presentan Carlos y con Débora. Y bueno, todo esto está pensado para la población latinox, que es una de las que más trabajo últimamente. Y quiero presentar esta diapositiva un poco para ponerle una imagen a los estudiantes con los que yo trabajo y que seguramente también trabaja para enfatizar el tema de la diversidad en el salón del caso. Y que todos los años, aunque yo trabaje con 8 estudiantes o 20 estudiantes, siempre tengo una representación importante de diferentes países, desde México, Latinoamérica, pero también cada vez más estudiantes con una herencia mezclada, que sea de dos países, latinos o americana y latina o americana, o ahora tengo una chica que es valga alemán, mamá latina, nace en Estados Unidos, en fin, entonces cada vez hay una dimensión más bidimensional, digamos, multidimensional y multicultural en nuestras actividades. También nuestros jóvenes y niños llegan con un rango de habilidades en las dos lenguas. Unos son más monolingües en español, otros son monolingües en inglés y todos los demás están in-between. Todos nosotros nos podríamos colocar en algún lugar de este cultivo, pero también cultural, en oral, en escrito. Y esto representa también el uso de la lengua, un tema de identidad. Entonces, estamos los que nos mantenemos con una identidad más, digamos, del país de origen, ¿verdad? Pero hay ahora cada vez identidades más mezcladas, fluidas, que se reflejan en el uso de la lengua. Y todo eso llega a nuestro saludo de clase. Como maestras y maestros tenemos que cumplir, por lo menos en las carreras, no solamente objetivos lingüísticos, que es en lo que más me voy a enfocar, pero también tenemos objetivos académicos y objetivos motivacionales, porque sabemos que si los jóvenes latinos están en nuestro salón, hay una motivación importante. Y no queremos perder esa motivación, ¿verdad? Entonces, de manera muy general, podríamos decir que nuestra meta es desarrollar una conciencia crítica, la famosa palabra ahora de empoderamiento, ¿verdad? Individual y colectivo. Una reflexión sobre la comunidad latina, pero también nuestros compañeros de otras culturas, y que haya un beneficio de todos en el salón de clase. Me gusta mucho esta cita de la profesora Guadalupe Valdés, mentora niña, donde ella, desde los ochentas, porque ella es pionera en este campo, ¿verdad? Empatizaba la posibilidad de un viral growth, y me gusta mucho esa frase. No es solamente que los estudiantes van a aprender lengua o gramática o vocabulario, que es vital, es una conexión afectiva, fundamental para ellos con la lengua, no siempre fácil, casi siempre conflictiva, pero que nos toca a nosotros tratar de ayudarnos a que desarrollen la confianza y la competencia en español. Pero, ¿pero cómo? ¿Verdad? Y encontré esta imagen de una persona, es metal el material, porque a veces al principio yo me sentía un poco así, ¿no? Pintada, rígida, construida por una idea de lengua, como gramática, listas de vocabulario, ¿se habla bien o se habla mal? Un currículum que se equipara a un libro de texto, no sé cuál sea su experiencia, pero yo puedo generar muchas ideas sin el libro. Cuando yo tengo un libro de texto de frente de mí y lo abro, es como que toda mi creatividad y mi pensamiento desaparecen, y me conformo a una estructura de libro de texto, por eso prefiero mover el libro de texto. Nuestra labor pensada como nosotros somos los expertos, los que sabemos, y yo voy a corregir a los estudiantes, y los estudiantes no saben y son recipientes de información. Esa es una perspectiva muy limitada de nosotros como maestros, de los estudiantes y del trabajo que podemos generar en el aula. Ahora, entonces, vamos a tratar de flexibilizarnos, no nos voy a poner a clave, lamentablemente no tengo actividades para pararnos y movernos, pero vamos a hacerlo mentalmente, intentar de conceptualizar a la lengua, pensar en el español, en el inglés, como un sistema dinámico que tenemos que usar en nuestra vida cotidiana, en diferentes contextos, y eso es lo que tenemos que enseñarles a los estudiantes. Es cómo usar la lengua en diferentes sitios. Esto quiere decir que no hay formas ni buenas, ni malas, ni correctas, ni correctas de hablar. Quizá podamos pensar en formas más precisas o imprecisas para los objetivos que tiene un hablante. El currículum hay que pensarlo, como ya hemos tenido dos ejemplos buenísimos, como temas significativos, que tengan que ver con los estudiantes, con su edad, con sus intereses, con sus preocupaciones, que sea inclusivo y que sea interdisciplinario. Así que nuestra labor, por una perspectiva más flexible, cambia. Hacer, sí, desde luego sabemos algunas cosas, no todo, pero podemos facilitar actividades, discusiones, reflexiones, podemos proveer muchos recursos y acceso a información que es necesario para los estudiantes, que sí saben y que quieren tener una agencia social. Tengo una duda cuando presenta que no hay formas correctas ni incorrectas de hablar. Quizás precisamente, ¿a qué se refiere? ¿Es en algún contexto en particular, en el contexto en el que estamos hablando? Sí, me refiero a un contexto como prescriptivo, donde si yo ahora digo es que quisiera que, no, no quisiera, quiero que haya más oportunidades para los estudiantes, todos ustedes van a decir, ah, la profesora dijo, haya, y qué mal. Pero no, no está mal, está estigmatizado, que es distinto. Entonces, hay formas, todos nosotros tenemos una educación, un nivel de acceso a usos ocultos, donde hayla, que es una forma estigmatizada. Porque no es norma culta. Porque no es norma culta. Pero es muy correcta en otras comunidades. Porque el contexto es, porque quiero establecer comunicación. Mientras haya comunicación, me olvido la norma culta, porque yo voy a querer que el estudiante, que es el maestro estudiante que está aprendiendo una lengua, sea un español como lengua extranjera, pero también el que es hispanoperlante, que no sabe leerla ni inscribirla. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver con el tema de los talleres de justicia, social, inclusión. Una perspectiva es decirle al estudiante, y ahorita voy a reflexionar un poco sobre eso, ¿sabes qué? Si dices, haiga, no está correcto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decirle, ah, pues mira, entiendo que se dice haiga en tu comunidad, allá dila, acá no. Otra posibilidad es pensar, bueno, yo como maestra, ¿cuál es el problema con que el estudiante de vida haiga? Porque comunicándose está, yo lo entiendo. ¿Es su problema o es mi prejuicio? Entonces, creo que hay que, y no digo que no se le, yo a mis estudiantes les digo, esa es una forma estigmatizada, ¿tuvo prestigio? ¿Se perdió? Hay que pensar por qué las palabras pierden prestigio. Es un tema social, es un tema de acceso. ¿Tengo yo el derecho de decirle eso no cambia tu forma de hablar? Esa es la pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que contestar y tomar una posición. No quiere decir que no se le enseña al estudiante, pero ahí tenemos que decidir qué vamos a hacer nosotros como maestros. El cómo, más que el cómo. ¿Cómo lo hago yo? Si alguien dice, haiga, yo no corrijo. Enseño, digo, señalo, explico, pero no lo estoy corrigiendo a esa persona cada rato. Si van a escribir un paper y hay una tarea que tiene que cumplir una función de aprender el registro y alguien escribe a AIDA, yo le pondría, te recuerdo que esta es una forma de otro tipo de registro, otro contexto, te sugiero, te sugiero que escojas esta forma. Pero el estudiante tiene que decidir. Principalmente si son jóvenes. Esa es mi posición. Otros ponentes le van a decir otra cosa. Y entiendo la perspectiva, pero cuando estamos hablando de los estudiantes de la universidad están preparando para un examen. Exacto. Sí, exactamente. Sí, hay algo que se hagan. Sí, hay algo que se hagan. Claro, hay una manera de decírselo para que no se hagan mal. Pero cuando no se hagan. Sí, hay algo que se hagan. Sí, hay algo que se hagan. Sí, hay algo que se hagan. Exacto. Y acá hay un tema donde y es una cosa que platicábamos ayer desde el profesor Manuel y yo. ¿Hacia dónde se está moviendo el español en este país y en los otros países? Y todos como maestros estamos construidos por una serie de requisitos. Desde los core standards, los objetivos de la escuela, nuestras propias creencias y los exámenes. Y muchas veces tenemos que enseñar para que el estudiante conteste bien el examen. Sabemos que de eso depende una serie de cosas fundamentales para el estudiante. Totalmente de acuerdo que se haga, que se enseñe. Eso no tiene nada que ver con social justice ni con una posición ética ante nuestros estudiantes. Hay que hacerlo, pero al mismo tiempo habría que pensar cómo ir cambiando esas estructuras de evaluación presentando a los alumnos de la formación de aquí. Entonces voy a seguir y podemos seguir o otro presentador que le damos con la formación y con una pregunta. Yo, bueno, es que hay una manera de hablar. Existe la forma coloquial en la que hablamos. Por ejemplo, yo soy dominicana. Cuando me junto con otros dominicanos, yo he estado en lugares que me pregunta la gente ¿y qué idioma habla? Español. De acuerdo en el metro, entonces yo me digo yo viví en México diez años y no me entendí una sola palabra. Claro. Cuando yo me diría con otras personas, hay niveles de la... No digo esas cosas, pero sí sé de alguna manera correcta de decir las cosas. Y a mis estudiantes se las corrijo. ¿Por qué? Porque yo espero que mis estudiantes el día que vayan a solicitar un trabajo sepan que hay que no sé unas cosas que voy a poner en la que me han... me hacen sentir mal. ¿Qué sé yo? Me provocan algo. Te damos para atrás. Está bien si las dicen en en su ambiente, su jefa de su grupo. Eso está bien, pero saber que el idioma coloquial tiene su lugar. Eso es algo que no tenemos que aprender todos. Exacto. Y que hay registros de la lengua y que hay una manera correcta porque si yo voy a una entrevista de trabajo y la verdad me va a poner en un peligro que no me va a dar el trabajo de saber que esto el registro es una cosa y lo que está bien para funcionar en cierto ámbito es lo que está bien porque lamentablemente el mundo es así. Si yo digo you ain't you was no voy a pasar el examen de inglés. eso es exactamente lo que acabo de decir un poco. Hay cosas específicas que se tienen que enseñar y se enseñan. Eso no quiere decir que no que eso esté bien tampoco. Hay otros temas que son muy importantes pero yo enseño lo que tienen que hacer en una entrevista de trabajo y lo que tienen que hacer para contestar y lo prácticamente en el trabajo está está en la cabeza que está en la cabeza del sistema de la lengua de la lengua que alguna vez fui a abrir un curso y me pedía a una chica que se va en la arena una rosca de arándano con pinche que no me entendió que era un veigo ¿no? un veigo de ¿cómo se dice arándanos en inglés? un arándano de arándanos con pinche y me entendió completamente y me entendió las cosas y me entendió porque yo tenía antes y ella quería ser en la casa todas todas estas preguntas son un ejemplo perfecto de lo que está pasando ahora, no solamente con la lengua, sino con nuestra profesión. Y cuáles son los objetivos, ¿verdad? Y tenemos muchos objetivos, desde enseñar, asegurarnos que los estudiantes tengan los recursos para tener éxito en una entrevista de trabajo, hasta generar conciencia crítica de, bueno, aquí hay un sistema que está imponiendo ciertos usos donde los míos quedan especializados. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, esta introducción espontánea es un ejemplo perfecto de lo que pasa en nuestros salones y de las preguntas que nosotros como maestros nos hacemos constantemente y todavía no podemos acabar de contestar, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo estaba pensando en el título de la presentación, dije, bueno, ¿qué quiere decir culturalmente sensible y socialmente responsable? Justamente eso. Que tenemos que pensar en un currículum, un contenido que incluya la diversidad, por ejemplo, que hay en esta audiencia socialmente responsable, que se enfoque en las necesidades de los estudiantes y de las comunidades. Otra parte que para mí me parece fundamental en mis clases de español es pensar que con lo que estoy trabajando no solamente es con lengua, sino es con afecto. Y aquí ahorita, esta discusión de que qué enseño y qué me enseñó a todo mundo nos generó afectos. Angustia de no, es que los estudiantes tienen que saber bien lo que necesitan. Un sentimiento de no, pero ¿por qué? Van a tener que cambiar su forma de hablar, otros de duda. Nuestros estudiantes llegan con mucho afecto, muchos afectos al salón de clase. Principalmente inseguridad, miedo y una autoestima muy baja sobre el uso de su lengua y de su identidad. Así que una forma de empezar la conversación y cambiar la dinámica del salón es asumir como profesores que nosotros también aprendemos a nuestros estudiantes. Yo nunca he tenido un solo semestre donde yo no haya aprendido algo. Y he tenido lecciones de humildad bastante importantes porque, claro, la clase media, el doctorado del Colegio de México, y he aprendido de Hardway que no puedo asumir la autoridad en el conocimiento. Y algo que me gusta contar una anécdota una vez que estaba trabajando con mis niños, en el segundo grado, recopilando tradiciones sobre este libro, que es el típico libro que usan en estudios de adquisición de la lengua, y yo quería que me contaran la historia en español. Entonces trabajé con ellos en el salón de clase por varios días, eso se dice, bueno, más o menos, en español siempre. Y a la hora de que yo les pedí el cuento, les dije, acuérdense que yo no sé inglés, cuéntame el cuento en español. Entonces, son datos muy lindos que dicen la variedad, la diversidad que hubo. Pero un niño me dijo, no sé si conozcan el cuento, pero es un niñito que tiene una rana en un frasco en su cuarto, la rana se escapa y el niño va a buscarla por un perro. Hizo las aventuras del niño para encontrar a la rana. Y entonces el niño me dice, Y entonces el niño, el chucho, se van al bosque y se llama el chucho. ¿Quién es chucho? El niño se llama chucho. Este niño no sabe, ¿no? Típica asunción adulta, el niño no sabe. En algún lugar de mi cerebro se activó la última neurona por allá que me recordó que el perro es chucho. Se usa la palabra chucho en muchos países de Centroamérica, en El Salvador, en México, y yo dije, Ah, ok, el niño no sabe, ¿verdad? Era yo la que no sabía. Entonces, es muy, desde entonces, cuando un estudiante usa una palabra que yo no conozco, no le digo, así no se dice, le digo, yo no conozco esa palabra. Y otros dicen que yo tampoco, otros dicen que no se dice asado, y entonces hacemos toda una clase de vocabulario increíble, ¿verdad? Y yo, de pasadita, he aprendido muchísimo vocabulario de estudiantes dominicanos que me dijeron, ¿qué lo qué? Que no es hola ni qué onda, es ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? Y a Nueva York tomamos un taxi, y el taxista, no sé siquiera era de la República Dominicana, y le digo, ¿qué lo qué? Y el taxista casi en frenas. ¿Qué es lo que me gusta de eso? Y mis estudiantes. Muy bien. Entonces, este es un poco un ejemplo de un marco de enseñanza, no de erradicar formas, de expandir, pero sobre todo de tener una conciencia crítica de esto que estamos usando, para qué es, por qué es así, ¿verdad? Y los estudiantes lo agradezcan mucho, porque esa es la primera forma de empezarles a quitar esta carga afectiva, este estigma de lo que yo hago y uso está mal. Ahora empiecen a entender que hay nociones que son contextos de uso, que hay otras formas para tener acceso a otras cosas, y les enfatizo que, by the way, esa forma coloquial que usamos y que es tan estigmatizada en los ámbitos académicos, ahora es la forma que nos lleva a conectar mejor en ámbitos profesionales con la comunidad. Si son doctores, si son abogados, lástima que no hay maestros, pero vamos a hacer una campaña para tener muchos maestros de lingües, ese conocimiento coloquial les permite conectar con pacientes, con inmigrantes que están en proceso de asilo, con cómplices no acompañados, que realmente hacen una diferencia. Nuestros estudiantes que están aprendiendo español como segunda lengua y que saben cuál es el flusco perfecto de su cultivo, no pueden conectar con las comunidades, porque no tienen ese conocimiento coloquial. Entonces, cada vez es lo más importante en ámbitos profesionales. Entonces, hay que conocer a nuestros estudiantes, hay que generar un segmento de clase con un discurso rico, lo que se incluya en todos los usos, hacer a los estudiantes que participen de una manera activa, construir pathways o caminos de aprendizaje, y lo mismo, tener un currículum que tenga sentido para ellos. Voy a presentar esto rápido porque imagino que ustedes conocen la idea de la instrucción diferenciada, que no es individualizada, es una forma de pensar en el salón de clase con la instrucción, donde las diferencias se valoran, se dan múltiples oportunidades de aprendizaje, diferentes niveles de dificultad, diferentes formas de apoyo en scaffolding, al damiaje, la información se presenta de diferentes formas, y el conocimiento se evalúa también de diferentes formas. No siempre con los test, aunque estoy consciente de que hay que enseñar para que el chico tenga éxito en los ensambles, y tenemos una gran flexibilidad, ¿verdad? Podemos trabajar individualmente, con grupos de parejas, en equipos, en casa, en el salón, voy a acertar un poquito esto, pero la idea es que tenemos una rata, ¿se acuerdan del continuo, verdad? Entonces, con estudiantes con pocos recursos de español, el foco es darles más vocabulario, más información de cómo se conjugan los verbos, más sintaxis, ¿no? Cómo se arma el ego. Oye, si me gusta la imagen de los legos, como las palabras, y cómo hay ciertas reglas para poner las palabras, no nos entienden. Sin embargo, si tenemos estudiantes con un intermedio avanzado, ¿cómo no va a ser la ocupación de ser y estar? Sino cómo construir discursos, textos que tengan sentido, y entonces nos podemos enfocar en cómo se organizan las ideas, en las estrategias de subordinación, y estilística, ¿verdad? Distinto. Hay veces que tenemos a todos juntos. Yo tengo ahora un grupo de mis otros estudiantes, y tengo que pararme a explicar vocabulario, conjugaciones, y también texto, cómo organizamos los textos. El marco de la literatura múltiple, lo que ofrece, son nuevas posibilidades de una pedagogía que incluyen diferentes tipos de texto y formas de trabajar con ellos, donde se hacen y se rehacen estos textos, pero con un significado específico. Y para estos autores, que empezaron en parte en Harvard, y en esta parte de la Vigilaterra, se llamaba New London Group, ya después algunos de ellos han trabajado de manera separada, estaban muy preocupados de que los estudiantes de grupos diversos no tenían el acceso ni la forma de que... Sí, tener acceso a la literacidad o a la alfabetización en inglés. Había allí un gap. Y ellos proponen esta metodología. Está normando, esta re-instrucción, donde proponen que la alfabetización tiene que ser múltiple, no solo refiere a la eno escrita, ¿verdad? Sino que es multimodal, tiene que tener un sentido social y cultural, tiene que ser diversa e inclusiva. Dejar atrás la memorización, que no la imitación. Se vale imitar. Pero la memorización, ya sabemos que no lleva a nada, más que al olvido. La creación de los textos, o sea, serán diseños, modelos, y el estudiante puede generar su propio diseño, su propio modelo. Una cosa que me gusta muchísimo es que asumen que la aprendizaje, para que algo, para que haya un aprendizaje significativo, es porque tiene que haber una transformación en el estudiante, y una transformación implica involucrar pensamientos complejos. Ya lo mencionó un poco, profesor Carlos, con este círculo, ¿no?, de movimientos. En Nutritoresis Approach también hablan de epistemic movement. ¿Qué hace un estudiante para conocer y para aprender algo? Les voy a dar ejemplos. Y la idea es que se formen nuevas formas de trabajo, diálogos colaborativos, perspectivas. Partimos siempre de la fortaleza de los estudiantes, lo que sí sabe, casi siempre partimos de lo que no sabe, pero acá hay que darle un giro. ¿Qué sí sabe hacer el estudiante? Y a partir de eso incorporamos sus saberes y, bueno, vamos a nutrir ese saber. Ahora, cuando hablo de textos multimodales, podemos pensar en, desde luego, textos escritos, pero también películas, arte visual y música, entre muchos otros. Si incorporamos estas posibilidades, entonces podemos empezar a traer temas de otras disciplinas, de la historia, de estudios culturales, antropología, estudios latinoamericanos, de la literatura, sociolingüística, que es, así empezamos la conversación, ¿no? La literatura desde luego. Ahora, esta escalerita es para darles una idea de esta epistemic movement que ustedes ya conocen, ustedes es lo que hacen, estoy segura que lo hacen desde el segundo clase, ¿no? siempre empezamos por lo que ya saben los estudiantes, ¿qué saben sobre un tema? Después presentamos información nueva, después hablamos de nuevas cuestiones de interpretación de lo que ya sabían, analizamos críticamente y descubrimos y descubrimos oportunidades de aplicar o de aplicar creativamente el nuevo conocimiento. Entonces, si quisiera yo resumir el método que yo sigo para organizar un módulo o una clase, les diría que es el siguiente. Primero, identifico el tema. ¿Qué tema quiero tratar? ¿Qué les interesa a mis estudiantes? Defino los objetivos culturales, académicos y lingüísticos. Pienso en cómo lo puedo conventar este tema con otras disciplinas. Elijo los materiales y diseño las actividades. Antes de la clase, en la clase y después de la clase, ustedes después saben más que yo, pero algunos ejemplos de actividades pre-clase. ¿Qué quiero que el estudiante sepa para cuando llegue a mi clase mañana? Pues, que sepa el vocabulario, que sepa el uso de estos pronombres, que sepa que tenga un poco de información histórica sobre un personaje, sobre una época. Entonces, lo doy esa tarea. Para cuando llegan los estudiantes a la clase, entonces, ya podemos compartir información, pero ya tienen el vocabulario, les habla más fluido, podemos discutir la nueva información en grupos, podemos hacer un montón de actividades. Y siempre dejo una tarea donde el estudiante integre lo que él investigó, lo que ella aprendió en la clase, ahora cómo lo va a reformular, lo va a integrar como para que su profesión aprendizaje, y hay también muchísimas formas de pensar en estas archivias de tareas, ensayos, reseñas, trabajos de introducción, yo soy, me encanta trabajar con proyectos de arte y escritura creativa. Les haré algo más mejor. Entonces, voy a correr para poder hacer los ejemplos que tengo. Uno es alrededor de un tema. El tema es la identidad latinoamericana. ¿Cómo tenéis una unidad sobre este tema? Y es un tema muy relevante para mis estudiantes porque todos tienen herencia latinoamericana. No solamente mexicana, sino de todos los países. Entonces, esto es una de los objetivos, las destrezas que van a usar en la clase de lengua. Una primera entrada es un algo genealógico lingüístico y es hagan un algo genealógico con las lenguas que cada uno de los niños de su familia habla o no habla. Ustedes son el último pedacito del árbol. ¿Cómo llegaron a ustedes las lenguas que hablan? ¿Dónde se perdió el español? ¿Quién mantuvo el español? Entonces hacen árboles. No es un diagramas de palitos o son árboles. pero el módulo la árboles con una película nosotros los nobles parece muy light mexicana pero cada semestre mis estudiantes encuentran temas más complejos y escabrosos a la película. Trabajo con arte a veces trabajo con un poema de los eros castellanos que es muy complicado muy bueno pero es muy complicado depende del nivel del grupo y la canción de latinoamérica de calle 13. Muy bien. Entonces a la hora de trabajar con la película hablo de los mexicanismos porque todos son mexicanos y las emigrantes son fresas podemos trabajar descripción de los personajes presentes adjetivos ser de estar reconstrucción de la historia tiempo del pasado y el tema tiene que ver con una familia muy rica pero también con el tema de las relaciones de clase social y raza en la sociedad mexicana no es exactamente igual en todos los países pero se parece entonces todos se van a poder relacionar con algunos temas y que también incluyen el uso del inglés en la película porque estos jóvenes usan con palabras que no puedo decir aquí porque son aptas para niños pero las usan con una gran naturalidad y quedan como muy chic todos pero ¿qué quiere decir ese uso? ¿qué significa el uso de ese campo de lengua? Después de hacer todas estas reconstrucciones me empiezo enfocar en esta relación entre Barbie y la mujer mexicana que está decidiendo entre Peter pintado y me encanta el nombre porque al final de la película sabemos que es mexicano pero se llama Peter nombre en inglés es pintado porque se pinta el pelo de güero y habla como español entonces quiere decir esa es como una síntesis de símbolos que pueden hacer referencia a la colonización a la conquista y al complejo del mexicano que quiere hacerse español y americano y todo lo que no es y Barbie está en su novio porque ella es muy nice pero está realmente enamorada de Lucho que es el hombre mexicano moreno indígena pero es de clase baja al final pasan muchísimas cosas y Barbie queda se queda con Lucho ¿verdad? yo antes todo el mundo así como que se derretía de amor con Lucho este semestre me empezaron a decir que no que Lucho también era un macho que usaba las relaciones de poder esto se está poniendo muy complicado pero es que los estudiantes están diciendo y mientras lo digan y lo argumenten pero tomo esta referencia para hablar de un tema primero cultural los moralistas que no les cuento la historia de los moralistas ahí pero presento esta imagen que refiere un poco a la misma historia ¿verdad? la mujer mexicana que no es no es blanca clase media pero sí un tema de la conquista que pasó con el hombre mexicano la relación compleja entre Cortés y la Malinche ¿verdad? y muy pocos estudiantes conocen este como mito de creación del pueblo mexicano entonces hablamos entonces hablamos de las nociones del mestizaje dejo que observen ese silencio sepulcral en el salón porque nadie observamos ya todos pasamos la semana con el papelito pero los pongo que observen y después que describan no quiero que interpreten con nosotros escriban ¿qué hay? ¿qué ven? y después podemos interpretar y seguimos un poco la historia con las dudas de cascas pero fíjense como yo ya metí historia arte y el tema de el poder de la lengua y las etiquetas y esto no ya no se usan estas etiquetas se usan otras pero la organización social a partir de la raza y la clasificación racial sigue en México ¿no? y en muchos países latinoamericanos si dependiendo de grupos si puedo hablo sobre la figura de la malinche y sus diversas representaciones y también cómo ha quedado con un símbolo si es traidora si no es traidora quién la puso como traidora quién la está reivindicando como no traidora hay un tema de género fascinante para los estudiantes ahora si no trabajo con el el poema de malinche una opción puede ser trabajar con Sandra Cisneros este es un pequeño una viñetita de la casa de Malmos que todo lo conoce en inglés y en español me gusta porque es la descripción de una familia a partir de una característica física en este caso el pedo está llena de mexicanismos también entonces primero la vocabulario las imágenes las metáforas cómo se forman cómo se hacen y la tarea para darles un ejemplo de ejercicio creativo es yo les digo a los estudiantes ahora ustedes piensen en su familia escogen una característica para definir a toda su familia y sigan el modelo de Sandra Cisneros entonces les voy a prestar dos ejemplos que hay trabajamos en reconocer los objetivos comparaciones repeticiones metáforas imágenes este estudiante eligió ojos cada uno de mi familia tiene ojos diferentes los ojos de mi hermano Alex son pequeños y con la forma de gotas de lluvia fresca sus ojos energéticos son el negocijo de toda la familia así como el sonido divertido de las guitarras son la alegría de una fiesta navideña en casa de mis abuelos son juguetones y pícaros pero al mismo tiempo tienen seriedad y calma y que si te has confiado y te guardarán tu secreto si llegan a verte acertando la despensa buscando las galletas de chocolate les di el modelo les di las estructuras ellos pusieron la creatividad y es un texto precioso y usaron la lengua correctamente y poética voy a decir un poquito más rápido porque hasta que hora tengo perdón 3 menos 10 3 menos 10 muy bien otra posibilidad del ejercicio es formularizar la familia habla sobre la diversidad de tu familia que se puede contrastar con la diversidad en la escuela en el caso de Harvard se imaginarán que no hay mucha diversidad pero hay una reflexión muy importante sobre esa diferencia y como se siente el estudiante en su comunidad y en Harvard Débora habló de la importancia que tiene la representación de la familia en los ámbitos académicos más allá del déficit y del estigma y este estudiante hizo esto para un proyecto final que tuve en otro ensayo y dice de alguna manera en el semestre aprendí que mi pasado es tan digno de estar en el ámbito académico tanto como mi conocimiento matemático mientras las clases de sociología me han permitido analizar las desigualdades estructurales de mi vida esta clase me dio la capacidad de analizar la belleza de mi cultura que tantas veces ha sido atacada por la torre de Martín en la calle para el proyecto final utilicé los de mi familia para representar los temas que discutimos música en el diario de mi espacio entonces es un ensayo con un español académico buenísimo y una reflexión muy profunda sobre los orígenes del chico este es un como se dice un screenshot de Calvas para que vean un poco que claro todo esto implica muchísimo trabajo de corrección pero lo que yo hago es que corrijo 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 o señalo y señalo y señalo y después hago un resumen de aquellas estructuras que me parece no todas son pocas tres cuatro puntos concretos que el estudiante puede empezar a poner atención y no repetir esa es la consigna se vale usar la lengua libremente pero una vez que yo señalo que hay algo que no es preciso que hay que cambiar el registro que le faltó el pronombre no se puede repetir en el siguiente ensayo todos lo repiten en el siguiente ensayo cuando menos se asusta pero me resulta muy bien un pequeño resumen de tres puntos ellos se enfocan en eso y no pueden decir ahora ya les presenté todo el marco de la diversidad y terminamos con la canción de latinoamérica no sé si la nuestra se vean la misma o vean es un es un poema verdad la letra en sí misma da para trabajar muchísimo la historia tiene muchos referentes históricos aquí por ejemplo bueno soy lo que dejaron de todo entonces yo digo ¿quién dejaron? ¿quién dejó? ¿por qué las obras? ¿quién robó? entonces empezamos a hablar un poco de eso ¿por qué? ¿quién es? ¿quién está consumiendo? ¿quién es tú? ¿verdad? las referencias amor en los tiempos del cólera ¿quién lo dijo? ¿por qué los desaparecidos? Maradona ya me dice también quién es Maradona pero ¿por qué? es importante esa referencia esta idea de que no quieras su paz que no quieras sumar qué filosofía hay de ser antes de esto entonces leemos toda la letra la analizamos vemos el video todos los estudiantes quedan por movidos y todo está representado en el video cada equipo tiene que escribir una estrofa con los mismos temas pero en relación a la identidad latinense cada equipo lo hace me lo pueden mandar de tarea después yo después junto todos los versos y tiene la nueva canción entonces este es el libro de la canción de Latinoamérica escrito por Cale 49 porque mi curso es español 49 y les voy a presentar algunos ejemplos soy lo que sembraron soy todas las flores que mis ancestros crearon una gente recreando la vida mis tierras son lejos pero no estoy allí la gringa del norte dice la gente pero la hay tengo el nombre que he puesto en la frente soy chingona con los mundos entre mí poniéndome las pilas para mi pueblo y el americano con pétalos oscuros salvo de la normativa no puedo ser latina según la narrativa mis raíces son mezclados si es un hecho pero el color de mi pie nunca será un techo son los bosques salvajes y el agricultor dicen que no pero yo soy el autor mi diversidad me sirve y subiendo para arriba alemán, español y inglés es mi nativa tengo ojos negros y cara de maya piel oliva piel oscuro y sangre mezclada de aquí y de allá aunque me lo quiera negar mis raíces son latinx que eso nunca va a cambiar soy carne de azúcar después del cachete en el United Rouge y la maldita migra soy todos tus miedos en Browning y América contando con mis dedos oye entonces aquí podemos ver quién es más publicizado quién es más y el verso de la canción original que dice tú no puedes comprar el sol ni la lluvia y ellos escribieron tú no puedes deportar mi espíritu mi color mi historia mi sudor nuestro orgullo nuestra canción el sueño la revolución es que me lo entonces pues esta fue la reacción de todo el grupo porque estuvo muy bien sin incluir arte este es un ejemplo donde ejercicio hablamos sobre Frida Kahlo siendo mexicana tengo que hablar de Frida Kahlo y esto es ejercicio de un autorretrato que tuvimos que hacer realizamos todos los autorretratos de Frida los elementos pero consideré que este también es un buen ejemplo para hablar de la diversidad étnica y racial él aquí lo está haciendo este es otro dibujo que tiene que ver con las dos herencias y como este estudiante ha elegido ciertos símbolos y los ha equiparado o sea ha hecho una equivalencia ahí muy bonita me han sugerido que ponga ejemplos menos buenos para que no se intimide la diversidad y el resto de los estudiantes pero bueno es extraordinario este trabajo las dos águinas los dos símbolos religiosos los dos coches las dos banderas en un todo y hablando del uso del inglés y el español y un poco del tema del español que no vamos a hablar ahorita si no ya no nos vamos este chico bueno usa estos símbolos para representarse como un hablante que integra ambas ambas la experiencia experiencing the known es bueno empecemos con la familia ¿no? como es su familia o quienes son los miembros de las familias ideales que pasan las familias que no funcionan bien porque nosotros los hombres es una familia que no funciona muy bien la nueva información sobre las películas el arte la música la poesía entonces podemos empezar a conceptualizar temas no solamente a que la película Lucho y Barbie y de pintado sino hay un tema de clases sociales de discriminación de mestizaje de castas de relación de género del poder de la lengua ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? políticamente entonces podemos hablar del colonialismo del racismo del racismo del racismo de la discriminación y lo podemos aplicar objetivamente en ensayos individuales en proyectos grupales como la canción y proyectos de arte entonces esta es una primera forma de contrastar sobre las canciones la segunda forma que les quiero presentar lo hago alrededor de un objeto les presenté un tema ahora pensemos en objetos y creo que ahora está mucho de moda la historia de Boston y objetos y creo que es muy productivo más fácil y les voy a mostrar un ejemplo que acabo de presentar para también maestros de diferentes niveles educativos entonces el maíz da para muchísimas actividades es exactamente el mismo método y esto da un juego para un poquito más de inclusión de otro tipo de materiales además de documentales videos mitos novelas artículos de periódico arte visual pero yo voy a incluir objetos que se relacionan con el maíz conexión con otras materias les voy a mostrar ejemplos de matemáticas biología ciencias integrales y también se puede usar el inversal y usar los museos como espacio pedagógico y la comunidad ya nos sabemos de memoria nuestra escalerita pero acá podemos empezar preguntando que saben del maíz como se usa el maíz en su casa imposible que lo use el maíz en su casa de alguna forma pero va a ser muy interesante oír de qué forma seguro van a haber tacos, quesadillas usadas doritos no sé ¿no? podemos ¿el popcorn es lo mismo que el maíz de la tortilla? es una pregunta interesante ¿no? bueno podemos usar todos estos nuevos materiales y los temas críticos van a ser alrededor de la industrialización comercialización de estereotipos modificación genética y podemos hacer investigación argumentación y actividad una primera actividad que ahora es el área internacional de las lenguas indígenas es cómo se dice tortilla en otros idiomas o en otras lenguas y podemos presentar un mapa de las diferentes lenguas o sea lo que se dice dentro del mismo México de muchas maneras ¿no? saber que el maíz es base de la dieta mesoamericana y mesoamérica es bastante amplia ¿no? en México y no solamente se trata de comer se trata de que está en la base de un mito de creación los hombres están hechos de maíz dentro de la mitología maya hay recursos maravillosos como ustedes ya saben por ejemplo el Smithsonian aquí tiene esta página y tiene el mito de la creación maya en inglés en español que el video animado con arte es precioso entonces por ejemplo yo dejo detalles pero vean en casa vemos el video y hacemos ciertas actividades que mientras vemos el video ¿no? pero puede ver la historia tomar notas ¿qué hacer mientras vean el video? responde las preguntas también podemos contrastar las tradiciones ¿no? o las culturas los americanas el maíz tenía un dios en la cultura maya y un dios en la cultura azteca más interesante es saber que dentro de la cultura azteca que maneja mucho el término de la idea de dualidad entre dioses tenemos una contraparte feminina entonces hay un tema que podemos incluir el género ahí los dioses las diosas a veces uno se transforma en el otro dependiendo de los contextos esto puede ser un tema muy interesante del objeto podemos pasar a las prácticas y a los procesos ¿cómo se hacen las tortillas? podemos empezar hablando del códice florentino un códice maravilloso que es de Florencia pero pueden hay imágenes digamos ¿no? y hay mucha información hubo un fraile español Sagún que ante la destrucción de la conquista se reunió con indígenas en las escuelas de la grande norteatlánica de Tlatelolco y empezó a documentar todo lo que había en esa región y cuando les digo todo es todo animales plantas lengua formas de gobierno espíritus prácticas religión y una de esas cosas es esta imagen donde se están haciendo tortillas y es una imagen bonita porque hay un tema de bueno aquí hay un español lo que parece ¿verdad? y un indígena trabajando en algo común y esto después puede ser una puerta limitada para hablar de la cocina mestiza todo lo que comemos ahora tiene una raíz también de mestiza o sea la noción de mestiza que no es solo racial es cultural es librístico ¿no? entonces se pueden usar fuentes históricas desde luego el arte Diego Rivera otra vez observar escribir narrar y después decir bueno si tenemos el maíz ¿cómo el maíz se pasa a la masa? esto lo acabo de saber porque el hijo de 16 años mañana va a ser comida from scratch para sus amigas y tuvimos que pensar bueno pero ¿cómo le vas a hacer el maíz a la masa? es un proceso de distanalización pero puede puede ser un proyecto buenísimo de investigación para sus estudiantes de jansol y ustedes lo pueden hacer en su salón de clase los instrumentos que se usan para el maíz el metate hay muchísimas representaciones pictóricas de esto el comal para coser las tortillas entonces podemos hablar del verbo ¿no? echar tortillas no sé en otros países que se hagan con equivalente a tortillas ahorita vamos a hablar de los equivalentes esta maquinita que sirve para hacer tortillas en casa yo me traje mi maquinita desde México cuando vine acá pesa muchísimo lo que no sé una vez pero esto es complicado pero se pueden conseguir y se pueden hacer tortillas en casa y qué pasa ahora con la industrialización de la tortilla las máquinas cómo ha cambiado cuánto cuesta la producción de una tortilla cuánto cuesta el kilo de tortillas en México cuesta más o menos 13 pesos pues aquí ahora vamos con las matemáticas cuánto cuesta 13 pesos qué quiere decir en dólares cuál es la conversión y el que está más o menos a 20 pesos por dólar cuánto cuesta un paquete de tortillas en Whole Foods 13 dólares seguro no cuesta 13 pesos menos 13 pesos gringos aquí hay un un problema de matemáticas que se me ocurrió con partidos este es Mark que tiene 18 años si consideramos que Mark ha desayunado comido un promedio de 3 quesadillas diarias que involucra la tortilla con queso desde los 2 años de edad es decir por lo menos 16 años y ha pasado conmigo más o menos la mitad de ese tiempo 8 años entonces cuántas quesadillas he hecho para Mark en 8 años podemos platicar muchísimo aquí son 8 años por 365 días por 3 quesadillas al día son 8.760 quesadillas para Mark y era aquí la foto de la quesadilla 8.761 oficialmente que es la última de la era FreeCovic porque esa mañana Mark se mudó a la universidad esa fue la última quesadilla pero bueno aquí hay muchísimo vocabulario práctica de números y conexión temática porcentaje del maíz en la dieta rural de Mesoamérica es nuestra dieta para los fanáticos de las calorías la nutrición también puede ser un proyecto de investigación interesante aquí está el tema de la contribución del mestizo ¿verdad? la Mesoamérica contribuyó con el maíz los frijoles el tomate que ahora pensamos que es italiano pero no Mesoamericano es la base pero de Europa vinieron res queso tortillas no tortillas de crema azúcar tantas cebollas ajos ¿no? y ahora todo esto junto bueno tenemos una cocina riquísima y deliciosa más interesante más interesante todavía es lo que está empezando a pasar con estas tradiciones en Estados Unidos que están siendo retomadas por otros grupos este es un chef que tiene muchísimo éxito en su food shop y hace tacos Korean barbecue hay el video entonces hay un tema que también es transculturación que puede ser muy interesante es en Los Ángeles y también se puede hacer un proyecto de qué hay en qué comunidad desde luego podemos aclararlo a temas de literatura cine y el que lee como algo para chupor de la película tenemos que hablar de historia de etnografía de antropología podemos incluir artistas no solamente mexicanos chicanos mexicanos y los temas ¿quién participa en la cocina y en las tradiciones? es una conversación divertidísima porque casi siempre hablan de que solamente las mujeres están en la cocina pero para X día también mi papá participa y bueno hay muchos muchos de ahí en general presentó la foto de mi abuelita haciendo tamales que era una mujer de negocios ahí donde la ven tan cute era dueña de una ¿cómo se llama? Almería ahora ¿qué le está pasando al país ahora? y no solamente ahora pero ¿qué le ha ido pasando al país? y entonces podemos introducir los temas de la comercialización los estereotipos a través de la comida creo que Taco Bell ya quitó al perro pero siempre hay diferentes estereotipos y es importante tomar en cuenta estas imágenes ya lo vimos con los libros de los niños ¿verdad? entonces es que esto es muy importante y bueno no sé si han visto este documental un ink donde uno ya no quiere comer nada menos maíz y nos damos cuenta que el maíz está en todo yo les dejo a los estudiantes les hago una como una trivia de adivinanzas ¿no? y luego ellos tienen que hacer investigación y después discutimos en clase todo esto se puede conectar con el tema de los canciones ¿cómo se plantaba el maíz tradicionalmente? está pasando ahora hay infinidad de temas que se pueden hacer y se puede practicar la implementación la escritura académica elaboración de tesis conclusiones también se puede relacionar con ¿qué está pasando en las cantidades que plantan el maíz transgénico y este es la fotografía de un artista mexicano Francisco Toledo que acaba de morir si pueden busquen su arte es extraordinario y él fue un gran activista en contra de los santo y el maíz transgénico sobre todo en la zona de Oaxaca que aquí está este es el cantante de café de la cuba y también bueno podríamos socializar una marcha con marices digamos elaborados en las clases perfecto si no es la la gigantona y el maíz sería sensacional ¿no? se puede también hacer parte de estos proyectos con fotos no solamente que nos los entreguen sino hacer una exposición de estos que observaron los estudiantes en la comunidad borrar fotos escribir distintos textos se pueden estos los puse en el departamento mi departamento de la universidad todo de mi y la gente los profesores podían pasar a verlos leerlos enterarse de que habían hecho los estudiantes en la comunidad desde luego tienen a los museos este es el dios del maíz maya que está en el Pibodin Museum pero estoy segura que ustedes tienen acceso a muchos museos maravillosos a veces dejo tareas de observación en el museo por ejemplo en el caso de Harvard tienen una colección importante de arte pero no hay mucho arte latinoamericana entonces el tema es de las tareas por los estudiantes vayan observen que arte hay y que observan del arte latinoamericano y tienen que escribir un artículo de periodo algunos se ponen súper creativos y hacer el título del periódico y ponen fotos y le dan el formato ahora pueden hacer maravillas entonces es una teoría creativa pero también en otras ocasiones con proyectos en la comunidad desde el periodo que hagan un feature story en este caso trabajé con una colega periodista que nos dio un taller de periodismo y los estudiantes escribieron su feature story su crónica y la publicaron en tres lo publicaron en un periódico de habla hispana en Boston y también lo pusieron en línea también podemos hacer la conexión con los significados de tortilla en otras culturas y desde luego se puede involucrar a los papás ¿verdad? en este tipo de no no sé hay muchísimas escuelas que hacen noches multiculturales o un proyecto específico en el salón que traigan también algún tipo de comida de uso del maíz en sus propias culturas así que eso es todo muy bien aplausos 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 no sé si hay una pregunta ¿hay alguna pregunta? ¿te dices? sí ¿podrías explicar la definición latinx? ah sí latinx este es otro tema que no pueden tener aquí por mucho tiempo bueno empezó con latino pero después era la referencia inclusiva latina latino entonces primero era los latinos luego los latinos y las latinas después ¿por qué último lo que primero las latinas y los latinos luego vamos a poner los puntos y fue latinx la de la ropa pero después empezó a ver la conversación de que eso sería una representación binaria y que estamos en la época los tiempos de la fluidez de identificación de género entonces no podía ser latinx por eso es latinx es un tema muy controvertido hay estudiantes que sí están por usar latinx hay otro sector de la comunidad que dicen que ¿por qué latinx? que es otro término que ha salido de la academia y que no se debe de usar hay mucho debate mucho debate en latinoamérica está habiendo muchísima discusión sobre el tema del género representado en la lengua en algunos países como en Argentina empiezan a usar la E el hardback los estudiantes usan latinx pero también están empezando a usar compañeres alumnes y lo están usando lo están usando ahí lo dejo no estoy diciendo no puedo decir nada más solo quería decir aportar lo que contabas de decir de hecho hace dos días a los que tuvieron la oportunidad de ver de latinoamérica music awards en todo el mundo son genio nervés sacó un comentario sobre esto yo dije esto va a ser bien controversial próximamente porque él hace esto lo que está haciendo latinx y le agregó ex a todo lo que dijo pero al final dijo me entendieron obviamente no han entendido nada porque no estamos acostumbrados a esa nueva forma de uno de los párrafos de la canción que les presenté los estudiantes pusieron x al final de todo aunque no fuera género aunque fuera por ejemplo alguna conjugación del verbo que no tenía que ser a o o pusieron x entonces no sé qué va a pasar con eso yo lo que les digo los estudiantes es que es muy interesante ver cómo en la lengua se empiezan a reflejar las necesidades simbólicas de las sociedades y que están tratando ahí como de figure it out pero no sabemos qué va a pasar con eso quizá si alguna autoridad acepta o toma uno de estos cursos es más factible que se generaliza pero ahorita hay muchas opciones hay controversia la gente no sabe qué sentir nada simplemente ver qué es lo que está pasando tomarlo como un dato de algo que la sociedad los jóvenes quieren decir no sabemos si esa es la mejor forma de decirlo a lo mejor sí es pero está como influx entonces también el artículo es les como les alumnes creo que sí sí yo no lo acabo de decir que me hay que sentir pienso en su presentación y que nos habló del afecto y entonces a mí por lo menos me choca yo lo veo y es como que no 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 y no me choca y no lo veo ni por lo binario o no binario en mi caso es muy particular porque no no hay forma de que lo pueda ajustar con la evolución lingüística y entonces cuando lo miro desde la perspectiva como se presenta que no me siento incluido bueno pero lo que es es que si utilizo el art eso es lo excluyente en nuestra lengua según la evolución o sea si yo utilizo incluida incluida pues ahí nos está excluyendo pero también está la 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 no pero por qué tiene que terminar en mod la pregunta que yo me hago y por qué tiene que ser X y por qué tiene que ser E no ahí hay y eso es hay una respuesta hay una respuesta pero al final digo esto es una moda y las modas por lo regular va a depender de que la norma culta volvemos al inicio la norma culta está determinada por por el poder por el poder por el poder es el que va a decir si es X si es plus o si se queda igual o si se queda igual pero es interesante el tema de la evolución porque cuando hablamos del español que vamos a poder hablar ahora yo les digo que el español es el resultado no lo digo yo lo dicen los sociolingüistas y los historiadores es el resultado de una mezcla de la árabe de las lenguas y los indias de muchas otras lenguas entonces yo les digo Isabel y Fernando debieron haber sentido exactamente lo mismo que estamos sintiendo nosotros cuando empezaron a usar los conquistadores canoa tiza tomate todas estas palabras americanismos que los llevaron a España donde nos hemos visto que es pero es una lengua y se quedaron tanto que ya no los pensamos como algo pero la lengua está en proceso y nos cuesta estar en el proceso por sumirse y sí no lo que sea fácil pero es muy interesante yo lo que he visto más hacia la suerte de América es el uso de ES ES me parece que ES va más hacia los los la estructura de las palabras en español de la de la nupología de la española porque en la X no hay una lengua que sea española que pertenezca de por sí naturalmente a la ley española es el uso común claro sí pero originalmente la X la W la W y la I son no son propias de los españoles entonces me parece que lo que va hacia donde va es no sé hasta ahora o no recuerdo si debe decirlo el leído pero no sé específico qué es lo que ha dicho la RAE la RAE ahora ya no se ve como el descriptivo yo digo esto y esto se hace ahora desde el uso que es lo que hace la gente y después que ellos lo aceptan y dicen ahora quizás una versión para Latinoamérica y una versión para Estados Unidos son comunidades distintas hay que ver aquí la X si hay aquí el mismo sonido de la X no todas las variantes del español de Latinoamérica produce la X o la S al final de las palabras como el derecho de la I de Colombia a veces dicen los tomates los tomates yo sé que el lenguaje es un organismo vivo yo entiendo las diferentes opiniones entiendo las distintas perspectivas lo que hay que evitar es la violencia en el lenguaje bueno el tema es que los mismos somos nosotros que producimos el lenguaje entonces hay que ver para nuestras experiencias muy bien bueno muchísimas gracias gracias gracias